No busques negra, que yo me muera, como me deja pasando pena No busques negra, que yo me muera, como me deja pasando pena Te bajó, te bajó del liguerón, te bajó del liguerón Te bajó, te bajó del liguerón, donde siempre te esperaba Te bajó, te bajó del liguerón, te bajó del liguerón Te bajó, te bajó del liguerón, donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Llora, llora corazón, dale un consuelo a mi alma Te bajó del liguerón, donde siempre te esperaba No busques negra, que yo me muera, como me deja pasando pena No busques negra, que yo me muera, como me deja pasando pena Esa mamilita me quiere matar, pero mi corazón acaba de robar Soy el superlobo y lo va a demostrar, dandar y mami, dandar Ponlo por ahí, acércate aquí, dame de ese amor que no quiero sentir De lo que estoy sintiendo El soltillo me muero El chico y pelado, pa' todas las chicas que quieran pelado El chico y pelado, debajo del liguerón El chico y pelado, pa' todas las chicas que quieran pelado El chico y pelado, debajo del liguerón Debajo, debajo del liguerón, debajo del liguerón Debajo, debajo del liguerón hay los ramos de claveles Debajo, debajo del liguerón, debajo del liguerón Debajo, debajo del liguerón hay los ramos de claveles Debes de cuidar mi amor, si no lo cuidas lo pierdes Debes de cuidar mi amor, si no lo cuidas lo pierdes Debes de un agajeo de amor, de quien no se la no quiere Debajo del liguerón, debajo del liguerón hay los ramos de claveles No busques negra, que yo me muera Como me deja, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me deja, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me deja, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me deja, pasando pena Esa vieja me tiene, ay, me tiene enamorado Me tiene trastornado, me tira pa' ese lado Y me deja chantado Llegaron, llegaron Llegaron los pelados, suenan en todos lados Ahora sí están pegados, llegaron los pelados Llegaron los pelados